En la isla Tengro, el regimiento Sangra desarrolló una actividad social, realizando una limpieza y mejoramiento de la escuela del sector, lo que fue valorado por los vecinos y refunda los lazos entre la sociedad civil con las Fuerzas Armadas en el mes de las glores del ejército, lo que fue destacado por el comandante de esa unidad. La cual asumimos con un tremendo desafío y con todos los medios humanos y materiales posibles en estas fechas que son tan particulares para nosotros, estamos tremendamente felices de haber tomado el testimonio, haber aprovechado la oportunidad y estar acá presentes con lo que podemos ayudar, con nuestra gente, que es lo más valioso que tiene el ejército de Chile. Para nosotros es tremendamente relevante poder ayudar a la comunidad, somos parte de Puerto Montt, independiente de que el regimiento esté ubicado geográficamente en la comuna de Puerto Varas, pero la historia de Puerto Montt es nuestra historia también. Y la isla Tengro no es la excepción. Hasta el lugar llegó también el director del DEM, quien comentó que se valora el trabajo que se hizo en la escuela, resaltando la frase que la educación es responsabilidad de todos, agregando que también quieren ir al sector estero para un trabajo similar, además de sumarse al trabajo del club náutico. Con tales igual a nuestros amigos de estero, ¿cierto? Estero técnicos que vamos a venir también a trabajar con ellos para que podamos aportar y hacer un trabajo parecido al de este. Hemos estado conversando con el club náutico, ¿cierto? Y lo más probable es que en un plazo breve podamos dar forma a un club náutico del DEM con el aporte técnico del club náutico, de tal forma que esa vocación marítima, que es país, también se incorpore a nuestros estudiantes en Puerto Montt. Así que es un día de buenas noticias y eso se agradece. En la ocasión se desarrollaron trabajos de limpieza, ordenamiento del sector, reparación de la infraestructura y el equipamiento con el que cuenta ese establecimiento dococional de la Isla Tenglo de Puerto Montt.